Martín Caballero Delgado quedará atrapado en su vehículo. Fue necesario que los bomberos cortaran la cabina del conductor de esta camioneta pick-up para rescatar a Caballero, quien fue trasladado al hospital de Puente Piedra con múltiples golpes y heridas. La camioneta chocó contra la parte posterior de este camión recogedor de basura. El chofer, quien fue identificado como Luis Alberto Rodríguez Ventura, dijo que llevaba las luces de emergencia prendidas y que iba a baja velocidad. El accidente se produjo en el kilómetro 33 y medio de la Panamericana Norte, en Puente Piedra. En la parte posterior de la compactadora de basura, iba uno de los recolectores, quien resultó herido por el fuerte impacto. Él fue trasladado al hospital de Puente Piedra. La comisaría de Zapayal tiene a cargo las investigaciones.